Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puesta es pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro y se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Mala como entera, nadie se entera, con par de amigas, toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga, eh, 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 se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Mala como entera, nadie se entera, con par de amigas, toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga, eh. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, eh, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por, tiene el booty aquí, él es pero solo pa' anti amor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh. Un par de psychos toquea, eh, no breguen la calle, pero está vaquea, eh, la baby está muy dura pa' mí que está vaquea, eh, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh. Pero le explota la nota, eh, eh, se hace lo que no me conoce, eh, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Mala como entera, nadie se entera, con par de amigas, toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga, eh, eh, oh. Mala como entera, nadie se entera, con par de amigas, toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga, eh. Si me hace y vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir, ¿qué fue? Ja, ja. Oasis. Oasis. La Trinidad.